¿Qué es el Arquero? ¿Qué es el Arquero? ¿Qué es el Arquero? Bueno, del 2006 al 2009 fue muy bueno. En los últimos años, yo creo que 2016, 2017 fueron muy buenos años también. Ahora en el último tiempo también me siento bien. Creo que he sido parejo, sin falsa modestia. He sido un buen Arquero. ¿Qué es el Arquero? Contra Central fue una buena. Cabezazo de local en el estadio único. La final de la Copa Sudamericana con Internacional, allá, tuve algunas buenas. También ese partido atajé bastante. ¡Salta Álvaro! ¡Ahí está! ¡Salva Andújar! Impresionante la acción. El hombre de Internacional después que va arriba y Andújar tapa una pelota impresionante. ¿Cuál fue el Arquero? Mi mejor partido creo que fue el clásico que atajé el penal. Y aparte de eso hubo un montón de otras atajadas. ¿Cuál fue el Arquero? ¿Cuál fue el Arquero? ¿Cuál fue el Arquero? ¿Cuál fue el Arquero? En el Aroquero. ¿Cuál fue el Arquero? ¿Cuál fue el Arquero? Acá va a toda velocidad, Pabone, va Pabone, va Mariano, 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 ¡goooool! El primero que jugué fue el de 7 a 0, así que ese lo recuerdo todo de punta a punta. Esta goleada de Estudiantes en el Clásico Platense ha ganado Estudiantes en la mayor goleada de la historia. Bueno, el día que atajé el penal también. El último que ganamos con gol de Retei también fue en cancha de gimnasia. Los Clásicos, casi todos, me sentí bien. Creo que hice buenos Clásicos en general. Es una piedra fundamental, una parte fundamental de toda mi carrera. De hecho, por eso elegí jugar 10 años prácticamente, 22 o 21 que tengo de carrera. Y en mi vida es prácticamente mi casa. Vivo a cinco cuadras, adopté City Bell para mí y para mi familia. Creo que el vínculo va a estar para siempre porque formar parte de algo y formar parte de la buena es difícil en cualquier lado. Y bueno, yo para haberlo logrado en un club con la importancia de Estudiantes, me llena orgullo. Bueno, ya lo hice con mache. Tiene que venir acá porque va a disfrutar jugar al fútbol. Va a pensar en jugar al fútbol solamente. No con los problemas externos. Tiene bueno para entrenar, buena cancha para jugar, gente que va para todos lados. La verdad que tiene muchas cosas buenas. Yo no soy de escuchar tanto, soy de leer mucho las banderas, pero no soy tanto de escuchar las hinchadas de ningún lado. La canción que es la última, antes de que vengamos para uno, la que la gente cantaba para volver a uno. Esa me gustaba. Era emotiva. Y la otra, la de Cómo nos enseñó sube el día. Esa también me gusta. Y bandera está la de Seba siempre. Ahí está la de 16 y 38. Que esa siempre la veo, que aparte creo que son de unos pibes que yo vivía en esa calle cuando llegué acá a Estudiantes. Y entonces la tengo presente. Está la de la agrupación mía. Hay dos o tres por ahí puertas. Me gustan, están... soy de mirar, tratan de mirar todo. De Estudiantes tengo la de la final de Libertadores guardada, sin lavar, adentro de una bolsa, obviamente, ¿no? Si no, tengo todo. El pantalón también, todo. La del 2006 no la, no sé, no la tengo. No sé. El Cholo y Alejandro. Bueno, Alejandro, obviamente, que está acá en la puerta, más nosotros menos yo. Esa era... Y entramos con 11, salimos con 11. Era también siempre. Entramos con 11, salimos con 11. Siempre. El Cholo siempre un tipo... No tenía una frase, pero sí la de la intensidad y el creer en nosotros y el ir para adelante. No, no... El ser un equipo agresivo, digamos. Ahí tendrían que decirlo los demás. Yo creo que lo que sí puedo decir es que entregué dedicación, compromiso, profesionalismo y sí, algunas otras buenas actuaciones habré tenido. Pero me parece que la clave es el compromiso, el deseo, el ser un buen representante del club. Tendrían que responder a los demás de esos. Pero ya con que se me reconozca como una persona de bien y una persona comprometida, dedicada y con deseo de siempre ir por más, es suficiente. Lo otro, lo del jugador, queda en segundo plano. Lo importante es la persona. Y me deja años de buenos momentos y me deja un lugar para pertenecer y para que mis hijos y mis nietos se acuerden o que puedan tener un lugar y sentirse parte.